Dicen que no hay un lugar que oculte tantos enigmas como el océano. Hay una cosa en común con todas las personas que visitan ese lugar con frecuencia, como son los pescadores, buzos o turistas. Y es que todos ellos tienen al menos una historia de algo inexplicable que les ocurrió en el mar, y que hasta la fecha no han podido sacar de sus mentes. Por eso te invito a que te quedes a ver este video, el cual hará que veas al mar de otra forma, de esa que nadie te cuenta y que oculta varios misterios escalofriantes. Mis abuelos son originarios de una playa próxima a la bahía de Chetumal y cuentan que en esos años el oficio más común era la pesca y otros negocios relacionados al mar. Mi abuelo era pescador y también ejerció de buzo, y dice que hace muchos años empezaron a tener problemas con la zona en donde pescaban, porque los peces salían en mal estado, algunos morían y salían flotando sobre la superficie del agua sin ninguna razón. Además, las aguas cristalinas de esa playa se tornaron oscuras y con un olor fétido. Pensaron que solo era una mala temporada, como a veces suele pasar, pero después de un par de semanas notaron que las cosas no mejoraban, y no podían pasar más tiempo así, porque la pesca era su principal fuente de ingresos. Entonces, mi abuelo, junto a un grupo de buzos bajaron al mar, para ver si había algo que estuviera causando esos inconvenientes. Un montón de personas los esperaban en la orilla del mar esperando noticias. Pero pasaban y pasaban los minutos, y no encontraban nada bajo el agua. La gente ya se estaba preocupando, cuando después de casi una hora salieron los buzos del agua escandalizados, y se subieron al bote que los estaba esperando. Aún así, todos ellos trataban de ocultar todo el pánico que sentían en ese momento. Según palabras de mi abuelo, mientras iban descendiendo en el agua, ésta se volvía más negra, como un agua pantanosa con algunas burbujas, entonces, al estar cerca de la vegetación marina, vieron como una planta que se movía al fondo del agua. Esta planta era grandísima, algo parecido a un coral gigante. Pero al momento de acercarse, notaron que eso en realidad era el ojo de un animal, de una criatura inmensa y aterradora que podría superar en tamaño a una ballena promedio. La criatura parpadeaba lentamente enfrente de ellos, y notaron que algo se movía a su alrededor, pero no podían alcanzar a ver qué cosa era. Sin embargo, uno de los buzos se dio cuenta de que eso que se estaba moviendo, eran sus tentáculos, aproximadamente de unos 15 metros cada uno, de los cuales se desprendía una especie de líquido negro, que olía espantoso. Era tanto el espanto que los buzos pensaron que esa criatura se los iba a comer vivos, pero afortunadamente pudieron incorporarse a la superficie y subirse al bote, y ahí solo pudieron mirárselos unos a los otros, con miedo de lo que estaba debajo de ellos en el fondo del mar. Pero cuando estaban a bordo del bote, mi abuelo se asomó hacia el mar y vio una sombra negra gigantesca que los iba siguiendo. No dijo nada y se puso a rezar en su mente, y cuando menos lo pensó ya habían pisado tierra firme. Acordaron no decirle nada de lo que vieron a la gente de la playa, pues de saberse lo que habían visto podría arruinar de por vida el negocio de la pesca y matar el poco turismo que les llegaba cada verano. Entonces, solo dijeron que las aguas estaban contaminadas por el petróleo que había soltado alguna embarcación de por ahí, y no le dieron más vueltas. Días después, todo volvió a la normalidad, y no había más rastro de esa horrenda criatura. Mi abuelo y los otros buzos creen que la criatura se fue hacia otra parte del mar, y quién sabe si hoy en día siga navegando por las profundidades del océano, porque hasta la fecha ningún biólogo marino le pudo dar señal de qué criatura es esa, porque no existen los registros de animales marinos conocidos hasta ahora. Hola cómo estás, he visto tus vídeos de sucesos turbios ocurridos en el mar, y yo tengo una historia muy escalofriante sobre eso. Hace dos años, fui con mi novia a una pequeña playa que está al sur del estado. Yo me puse a caminar por un muelle que había en la playa, mientras mi novia nadaba un rato en el agua. Me senté sobre el borde del muelle, con los pies colgando hacia abajo, y mojaba mis pies en el agua. Me quedé un buen rato ahí sentado, pensando en si entrar al agua o no, pues estaba muy fría y yo me sentía un poco resfriado. Al final decidí quedarme observando el atardecer que caía sobre esa hermosa playa, y no presté atención a ninguna otra cosa. Luego de un rato, empecé a ver la figura de mi novia nadando justo debajo del muelle, y ésta me tocaba los pies desde abajo del agua. Yo me reía y le decía que no quería entrar al agua aún, pero luego sentí un dolor muy punzante en la planta del pie, como si me hubieran clavado un alfiler muy filoso, y empecé a gritar con mucho dolor. Me di la vuelta y me agarré el pie, y al ver que me estaba sangrando, comencé a gritar. En ese momento, mi novia llegó corriendo desde la parte de atrás del muelle, ella venía del auto con unas toallas para apenas meterse al agua, así que no pudo ser ella quien me pinchó el pie. De ella me preguntó qué me había pasado. Yo me quedé atónito al verla, pues la vi nadando abajo del muelle segundos antes, es verdad que no logré ver su cara, pero era una figura muy parecida a la suya. Mi novia me colocó una toalla en forma de venda sobre el pie para detener el sangrado, y se puso a revisar bien en el agua. Dijo que no había nadie nadando, pero luego se fijó debajo del muelle, y pegó un grito horrible. Ella se alteró y me dijo que vio a una mujer moviéndose en el agua. Pero que cuando la observó, ella le sonrió, y luego se sumergió a lo más profundo. Yo me levanté, con el pie adolorido, y cuando nos fijamos los dos, había un montón de cabellos flotando en el agua. Mi novia y yo tomamos nuestras cosas y nos fuimos de inmediato de ahí. Yo estuve con ese dolor en el pie por unas dos semanas, y cuando fui al doctor, me preguntó qué cosa me había picado. Yo titubeé, y le dije que me picó una mantarraya, porque no supe qué decirle. Pero él me miró, y me dijo que no podía ser ese animal, porque las mantarrayas solamente te dejan una puntada en la zona de la picadura, y la mía abarcaba casi toda la planta del pie. Me recetó unos medicamentos y unos cuidados, y el dolor desapareció a los días. Mi novia y yo creemos que eso pudo ser una sirena, y que probablemente se sintió amenazada por nuestra presencia en esa playa. Hola Trastorno Nocturno, voy a contarte un suceso que me pasó cuando tenía unos 12 años, y fui con mi familia de vacaciones a una playa al sur de Yucatán. Nosotros cuando llegamos a esa playa, vimos que estaba cerrada, y nos preguntábamos qué estaba pasando. Había un conjunto de policías dirigiendo a los vehículos por una desviación, así que mi padre le preguntó a uno de ellos qué pasaba. El policía no respondió, y simplemente le dijo que siguiera avanzando, y a nosotros se nos hizo muy raro eso. Cuando dimos la vuelta para regresarnos por la desviación, alcanzamos a ver que en la playa había un montón de buzos y otras personas que estaban mirando hacia el agua. En fin, nosotros seguimos nuestro camino de regreso, y fuimos a otra playa más pequeña. Nos quedamos unos días en un hotel que estaba cerca de la playa, y cuando nos fuimos, pasamos a desayunar a un restaurante de mariscos, a un par de kilómetros del hotel. Mientras nosotros comíamos, mi papá, que siempre le ha gustado platicar con desconocidos, se puso a platicar con un señor que trabajaba en el restaurante, y mi padre lucía muy sorprendido con lo que ese hombre le estaba contando. Nos subimos todos al auto, y ahí nos dijo que el señor le contó lo que pasó en esa playa, pues resulta que era familiar de uno de los policías que estaba en el retén. Y se trata de algo muy turbio que encontraron en el fondo de esa playa. Resulta que un grupo de turistas estaba dando un paseo en lancha, cuando notaron que debajo del agua, se escuchaban unos sonidos con vibraciones, y alcanzaban a distinguir como voces humanas hablándoles. Ellos le avisaron a unos buzos que cuidaban la playa, y fueron de inmediato a ver de qué se trataba, en caso de que hubiera alguien ahogándose. Llegaron a esa zona del mar, y mientras más bajaban, empezaron a sentir esas vibraciones en el agua, y al mirar con atención hacia el fondo del mar, vieron lo que en primera instancia pensaron que era un pequeño yate hundido en el agua. Siguieron bajando, y descubrieron que se trataba de una nave, como una pequeña cápsula espacial. Los buzos se fijaron a través de las ventanillas de la nave, y vieron lo que parecía ser un conjunto de personas sin vida. Las personas estaban acostadas con los ojos cerrados. Pero de pronto, una de estas personas abrió los ojos, y eran completamente negros, sin pupilas ni nada. Entonces, los buzos retrocedieron y regresaron a tierra firme, para darle aviso a las autoridades marítimas sobre esa hallación. Y ahí fue cuando cerraron la playa y llegó la gente de la guardia costera, los policías y demás autoridades, que fueron en compañía de los buzos a esa zona del mar. Pero cuando ellos bajaron a revisar por esa misma zona, la nave en cuestión había desaparecido. Igualmente recorrieron gran parte del mar en busca de esa supuesta nave, por si se hubiera movido, y no encontraron ni un rastro. Los buzos juraban que lo que vieron era real, ya que todos mantenían la misma versión, y describían la nave y a las personas de la misma forma. Pero hasta el día de hoy nadie sabe con certeza lo que pasó. Mi papá fue marinero por un par de años. Él casi nunca quiere hablar de su experiencia en ese trabajo. Solo me ha contado una cosa que le pasó en las inmediaciones del Mar Caribe, cuando se encontraba a bordo de una embarcación muy numerosa, con mercancía muy importante en su haber, no solo comida, también llevaban petróleo, combustibles, y otros bienes de consumo. Mi papá tenía unos 20 años, era de los más jóvenes, y estaba allí porque era como un aprendiz, de esos marineros que ponen a hacer trabajos menores, en lo que aprenden las funciones del trabajo. Dice que a él lo pusieron a velar el barco por las noches, mientras los otros dormían, su labor era quedarse despierto toda la noche, y alertarlos por si algo malo pasaba. Dice que él estaba sentado observando al mar, cuando una niebla muy intensa empezó a caer sobre el barco. Él empezó a sentir mucho frío, pero no se alertó y simplemente siguió ahí sentado. Después de unos segundos, un marinero muy mayor llegó y se sentó a un lado de él. Era un señor como de 60 años, que empezó a platicar con mi padre. Dice mi papá que el señor se llamaba Roberto, y era bastante agradable, le platicó sobre sus vivencias a bordo, y le dio muchos consejos, en fin, tuvieron una conversación de casi una hora. Luego, el señor empezó a ver algo que se aproximaba a lo lejos, éste se levantó sobresaltado, observó hacia el horizonte, y le dijo a mi padre que despertara a todos los hombres urgentemente, porque eso que venía era un barco de piratas. Mi padre se levantó de inmediato, y le fue a avisar a los marineros, entonces todos se levantaron y cambiaron de dirección, antes de que aquel barco de piratas pudiera localizarlos. Cuando todo se calmó, el capitán lo llamó a su camarote, y lo felicitó por haber visto esa amenaza a tanta distancia. Mi padre le dijo que él no la vio, sino que había sido Roberto, uno de los marineros que iba a bordo. El capitán le dijo que a qué Roberto se refería, y mi padre le describió al señor con el que platicó, pero no había ningún Roberto en la embarcación. Después de un momento de pensarlo, el capitán le preguntó si ese señor tenía un tatuaje de un ancla en el brazo, y mi padre le dijo que sí. Entonces, el capitán se sentó, con una mirada de miedo, y le contó que ese Roberto era un antiguo marinero, conocido suyo, que falleció hace más de 10 años cuando cayó al mar. Dijo que por obvias razones nunca encontraron su cuerpo, solo se lo tragó el océano, y le dolió mucho, porque el señor Roberto era de los mejores elementos de la embarcación. Mi padre se quedó helado. Por eso yo creo que le tomó miedo al mar, y ya no quiso seguir con su sueño de ser marinero, y no habla mucho de eso. Pero es solamente lo que yo pienso. Ojalá que leas mi historia, aprovecho la ocasión para mandarte un saludo, y desear que siga subiendo videos, porque me gusta mucho tu contenido. Mi familia tiene un bote, y de vez en cuando salgo a pescar en el mar con mi hermano. Bueno, en un viaje, estábamos a unos 10 kilómetros de la playa, y después de un rato de estar pescando, empezamos a escuchar un extraño chillido o silbido, era como el sonido muy agudo de un ave, con un eco, que era imposible de ignorar. Mi hermano parecía bastante tranquilo, pero me di cuenta de que él también estaba asustado. Continuó durante aproximadamente un minuto más, haciéndose lentamente más fuerte, hasta que terminó de forma abrupta con un chirrido, proveniente de algún lugar del agua. Mi hermano y yo nos asomamos al agua, con miedo, y tiramos un pescado a ver si se movía algo, y una especie de tiburón deforme asomó su hocico y devoró al pez. Ese tiburón era pequeño, pero parecía sacado de una película de terror, porque solamente tenía un ojo y hacía unos sonidos infernales. En ese instante, el animal comenzó a soltar ese chillido tan fuerte que lastimaba nuestros tímpanos, y nuestro bote empezó a tambalearse. Yo actué rápido y arranqué sin pensarlo a toda velocidad, mientras mi hermano gritaba y me decía, viene detrás de nosotros, viene detrás de nosotros. Yo ni siquiera me atreví a voltear, solo me concentré en manejar el bote sin que esa horrenda criatura nos alcanzara. Mi hermano tomó todos los pescados que teníamos y los arrojó de vuelta al agua, y fue ahí que esa criatura nos dejó en paz, seguramente se detuvo a comerlos, o simplemente se aburrió de nosotros. Desde ese día, ambos desarrollamos una fobia inmensa al océano, y nunca más nos hemos subido a ese bote otra vez. Hace muchos años, recuerdo que estaba dando un paseo en un bote en Cabo San Lucas, con familiares y amigos. No recuerdo nuestra ubicación exacta ni nada por el estilo, solo que salimos de Cabo San Lucas, y un señor iba manejando el bote. Estábamos disfrutando del bello atardecer, y observando el agua, con uno de mis amigos notó la presencia de una mujer a la distancia, que estaba nadando en medio del mar. Mi amigo nos dijo que la viéramos, y todos volteamos, y en efecto, había una mujer flotando en el agua, o al menos podía estar segura que era una mujer. Lo curioso, es que no había ningún otro bote cerca, y ya nos encontrábamos a varios kilómetros de distancias de la playa. Entonces, mi madre le dijo al señor del bote, que nos acercáramos a esa mujer, para preguntarle si necesitaba ayuda. El señor se asomó al agua, se quedó unos segundos mirando con atención, y luego tomó sus binoculares. Y al ver con los binoculares, su semblante se puso pálido, y asustado, y nos dijo, lo siento, pero eso no puede ser posible. Mi madre le preguntó por qué, y él nos dijo que eso que estaba nadando, no era una mujer, sino una sirena. Todos nos sorprendimos, ya que al observar a la mujer más detenidamente, notamos que ciertamente nadaba como un pez, se salía, y se metía al agua, y uno de mis amigos, notó que tenía una cola. Y después de ver eso, con más razón, queríamos ir a verla, pero el señor, nos dijo que no, que él solo, estaba viendo por nuestra seguridad, pues las sirenas no son ningún espectáculo, y que en cambio, pueden llegar a ser peligrosas. Nosotros lo entendimos y seguimos, observando a la sirena, aunque luego de unos minutos, creo que se dio cuenta que la estábamos viendo, y se quedó quieta en el agua, para luego sumergirse en el agua, y la perdimos de vista. Pero cuando se metió al agua, todos vimos que, sí tenía una cola, pero no como, las pintan en las películas, esa cola era puntiaguda, y demasiado larga, y era de un color verdoso con escamas, y prácticamente todos, los que estábamos en el bote la vimos. Esa hasta ahora fue la experiencia más impresionante, y a la vez perturbadora que he vivido, pues es alucinante ver a una sirena con tus propios ojos, y descubrir que algunas leyendas, que se dicen del mar en verdad son ciertas. Bueno eso fue todo, ojalá compartas mi historia con tu audiencia, hasta luego. Espero que hayas disfrutado, de esta nueva edición, de relatos turbios ocurridos en el mar. Es una de las series favoritas de ustedes, los seguidores, así que les seguiré trayendo más contenido de esta serie. Quiero mandar un saludo, a todas las personas que forman parte de esta comunidad, a los miembros, y a todas las personas que dejan su comentario, y comparten los videos. De verdad les agradezco todo el apoyo que le dan al canal, así que sin más que decir, me despido. Un saludo, y hasta pronto.